Muy directa y bueno, Dios mediante, en lo que queda de la semana tenemos reunión con los directivos. Creemos que es el motor principal de la economía de San Juan y desde nuestro departamento queremos ser, digamos, el primer eslabón de esta gran actividad que promueve el ingreso de tantos fondos a San Juan, no solamente de la minería propiamente dicha, como son las regalías, los fideicomisos, sino también de lo que genera en la actividad propiamente indirecta la contratación, lo que es todas esas empresas contratadas que tributan, por supuesto, al Estado provincial, que aumentan importantemente la recaudación y que el Producto Bruto Interno está compuesto mayormente por esta actividad en San Juan. ¿Para qué quiere reunirse usted con la empresa? Nosotros estamos permanentemente reuniéndonos, primero porque queremos tener participación totalmente activa en cuanto a lo que es el desarrollo sustentable, que las empresas por un compromiso legal y por una declaración de impacto ambiental están obligadas a hacer. Eso es una actividad que nosotros queremos coordinarla porque conocemos cada uno de los rincones y las necesidades de nuestro departamento y no queremos que eso se haga discrecionalmente por parte de la empresa, como antes en algunas oportunidades se ha hecho y que quizás no era el beneficio deseado ni de la empresa ni de la comunidad iglesiana. Queremos participar activamente en eso. También queremos un poco tener nosotros el poder de proponer las obras que se hagan con las platas del fideicomiso, que bueno, el fideicomiso es lo que viene después del desarrollo sustentable, que es un porcentaje sobre la ganancia de la empresa que ingresa y que está destinado a hacer obras públicas. Dentro de esas obras nosotros tenemos, por supuesto, una línea de prioridades que queremos compartirla con ellos, queremos ser partícipes de eso.